La familia sufrió un duro revés cuando Beatriz cumplió los 13 años. Tu hija tiene un lupus y dices, a ver, es una enfermedad autoinmune, que bueno, te puede, viene por brotes, se sabe que es una enfermedad crónica, que bueno, en aquel momento pues claro, nadie sabe, había mucha gente que lo sabía, pero bueno, nosotros no. Y que la acompañará el resto de su vida, pero con la que ya ha aprendido a convivir. Por aquel entonces le hizo pasar mes y medio ingresada en el Hospital de la Paz de Madrid. Luego nada, estuve pues como 13, 14 años haciendo una vida completamente normal. El segundo brote lo tuvo hace 6 años, cuando tenía 26. Claro, mucho cansancio, me acarreó muchísimo cansancio, tengo, claro, dolor en las articulaciones, de hecho a raíz de esos tratamientos pues claro, me pusieron las prótesis de cadera, entonces claro, eso ya es algo pues un poco más delicado, ¿no? Es por ello que hoy debe cuidarse más que nunca, pero la enfermedad no le impide llevar una vida normal. Tiene reconocida la minusvalía, pero trabaja por cuenta ajena. Aunque no han vuelto a darle más brotes, Beatriz tiene tratamiento de por vida. No le importa contar hoy su historia para ayudar a nuevos diagnosticados. La Asociación Galega de Lupus cuenta con medio millar de socios en la comunidad.